Señal número 2 ¡Chileno! ¡Esta noche ¡Lo vamos a lograr! Sí, estamos a Joaquina que hace muy poquito nos mostró su historia y estamos comentando muchas cosas entretenidas acá. Para los que no saben, estamos acá en la transmisión en vivo e indirecto por primera vez de la Digitón, que es una transmisión que se hace paralela a la señal oficial de la Teletón donde estamos entrevistando, por ejemplo, a Joaquina, una protagonista de esta noche, de esta hermosa velada, en una jornada histórica de verdad. Yo quiero otro aplauso por Joaquina porque su historia se la ahorra. Aparte que vamos a tener una noche muy importante y no solamente la Teletón está en televisión, también está en las redes sociales, estamos aquí en la Digitón, somos multiplataforma para todos ustedes, así que desde ya puede conectarse en Twitch. Ya no hay excusa para no ser parte de la Teletón. Teletón CL para que esté por ahí viéndonos. Hay muchas cosas entretenidas que van a pasar de aquí en adelante, así que muy, muy, muy atentos. Van a ser 27 horas claramente de muchas, muchas sorpresas. Y una de esas, por favor, muéstrala. Entre los seguidores del Twitch de Teletón, vamos a sortear el polerón que ocupó Daddy Yankee en su último concierto en Chile, que está firmado por él. O sea, es una reliquia y está para los suscriptores, perdón, para los seguidores de Twitch, así que para que por favor vayan, sigan. Oye, por favor, mi gente, lo único que tienen que hacer, así de simple es esto. Ustedes ingresan a Twitch, escriben Teletón CL, dan el botón seguir y van a estar participando por este polerón histórico de Daddy Yankee. Aquí en su concierto, acá en la última vuelta en Chile. O sea, por favor, ¿quién no quiere ganarse esto? Vamos a estar toda la noche, así que si usted quiere apagar la tele, usted se conecta con nosotros aquí en Twitch porque vamos a estar pasándola muy, muy bien y tenemos hartas sorpresitas. Y más regalos. Tenemos muchos regalos y mucha información para darles a todos ustedes. Y obviamente que estamos aquí en el living de la casa. Así que los mandamos a comerciales desde acá, Digitón, los esperamos en Digitón. Los esperamos en Digitón, vamos todos a Twitch, ¿eh? ¡Bien, Joaquina! Más famosa, más famosa te vas a ser. Ya está bien, todo el mundo. Está cansadita la Joaquina. ¿A qué hora se hizo la goza, Joaquina? ¿Está linda? Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días. ¡Ah! ¡Ah! De sufrir muy bien, desde el día en directo a tu taza. Del corazón directo a los niños de la Teletón. Hasta la una, un poquito más temprano. Teletón nos va a ser bien a todos este 4 y 5 de noviembre y todos los días. Oye, pero que va a estar teniendo aquí, Joaquina. Yo te vi en la tele cuando estabas ahí en pantalla abierta y de verdad que quería conocerte, porque yo también soy artista. Entonces me parece maravilloso que estés en una familia circense de artistas. Yo admiro muchísimo, muchísimo a tu familia y a ti, por supuesto, con toda tu historia. Eres una niña maravillosa. Y mi pago. O llamando al 600-637-3737. Pero si prefieren hacer soporte en una sucursal, los voluntarios los... A todos. Por eso el zorro, el huemul y todos los que eligen bolsa superior, apoya a la Teletón. Teletón, 4 y 5 de noviembre. Y todos los días. Seamos campeones de la solidaridad. Banco de Chile, el banco de la Teletón, todos los días. 3, 2, 1, 4. Super Pollo presenta Nuevos Nuggets Mangas El lanzamiento más esperado del año Y al igual que en el videojuego Ya están en el espacio exterior Y también en tu supermercado más cercano Ve por los tuyos Nugget Mangas De Super Pollo Los nuggets que buscas Están entre nosotros Estamos listos, queridos nuggets Super Pollo y Teletón Todos los días, 4 y 5 de noviembre Seamos campeones de la solidaridad Banco de Chile, el banco de la Teletón, todos los días Vamos, vamos, chilenos Esta noche Lo vamos a lograr Vamos, vamos, chilenos Esta noche Lo vamos a lograr Claro que sí que lo vamos a lograr Seguimos diciéndole a todo el mundo Que estamos en todas las regiones Con 3.000 puntos del Banco de Chile Pueden hacerlo por código QR También depositar la cuenta 24.500-03 Pero quiero saludar A una persona que nos acompaña Desde el primer año Primero venía su hermana Que ya no está entre nosotros